La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanas, mis hermanos, bienvenidos a esta Santa Misa en este segundo domingo del tiempo ordinario. Soy el Padre Matthew Gómez y soy el Director de Vocaciones de la Arquidosis de Miami. Y un gran gusto, un gran gozo celebrar esta misa con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconocemos que somos pecadores y le pedimos a nuestro Padre Celestial su misericordia y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel, y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo para donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? respondió Elí. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? respondió Elí. No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí, que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel, Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde. Habla, Señor. Tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Éste respondió, Habla, Señor. Tu siervo te escucha. Samuel creció, y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía, se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir, el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en la mirada le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En las lecturas del día de hoy, en este segundo domingo del tiempo ordinario, nos encuentra una, vamos a decir, un paradox, no sé cómo decirlo en español, paradoxia. Y me encanta porque es una oportunidad que todos tenemos de encontrar a Jesucristo personalmente, pero al mismo tiempo necesitamos al prójimo, necesitamos a otras personas para ayudarnos en este camino hacia el encuentro personal con Jesús. El encuentro es personal, el encuentro pasa para el padre Matthew Gómez, pasa para cada uno de ustedes, pasa para los lectores, los músicos, pasa para cada uno de nosotros individualmente. Pero necesitamos a todo el mundo, necesitamos la ayuda de nuestro prójimo, necesitamos la ayuda de nuestro hermano, de nuestra hermana en Cristo, para poder llegar a ese momento de encuentro. El joven Samuel, en la primera lectura, sucedió lo mismo. Él pensaba que Elí, el sacerdote Elí, era el que lo estaba llamando. Elí, que es un poquito más sabio, que ya tuvo ese encuentro con Dios, tuvo la oportunidad de decirle, no, la próxima vez que alguien te llame, responde así. Cuando Samuel responde así, tiene ese momento de encuentro con nuestro Padre Celestial. Juan Bautista, en el Evangelio que acabamos de escuchar, hace lo mismo. Él reconoce quién es Jesucristo. Él reconoce que Él no es Jesucristo. Y sus discípulos, Él apunta ahí a ese momento para que ellos tengan ese momento de encuentro con Cristo. ¿Y qué pasa después? Andrés, teniendo, ya tuvo ese momento de encuentro con Cristo, que Juan Bautista lo ayudó. ¿Qué hace? Él ayuda a su hermano Simón. Hemos encontrado al Mesías. Mis hermanas, mis hermanos, cuáles son esas personas que han sido el Juan Bautista, el Andrés, el Elí, para cada uno de nosotros. Que nos han apuntado un poco más cerca para que nosotros tengamos ese momento de encuentro con Cristo. En esta Santa Misa vamos a darle gracias a Dios por su ejemplo, por su testimonio, por su amistad, en dándonos ese momento de entrar en ese momento más cerca al encuentro con Cristo. Pero también tenemos que preguntarnos, seriamente, yo he sido ese Elí, yo he sido ese Samuel, perdón, ese Andrés, yo he sido ese Juan Bautista, que yo he tenido la oportunidad, cuando he tenido la oportunidad, he apuntado al prójimo en la dirección hacia Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que yo fui un testigo? ¿Cuándo fue la última vez que yo di testimonio de cómo Jesucristo ha trabajado en mi vida? Para que la persona que está al lado de mí, para la persona que yo amo, mi familia, mi amistad, mi amigo, mi hermano, mi hermana, pueda tener ese momento de encuentro. Mi hermanas, mis hermanos, en esta Santa Misa le pedimos la gracia a nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, para poder ser ese Juan Bautista, ese Elí, ese Andrés, para nuestro prójimo, para poder apuntar a dónde está Jesucristo, para que mi prójimo, mi hermano, mi hermana, tenga esa oportunidad de encontrarse con Cristo vivo. Y también, como dije hace unos momentos, le damos gracias a Dios por todas esas personas que han sido instrumentos para nosotros poder llegar a ese momento con Jesucristo. Que así sea hoy y todos los días de nuestra vida en este tiempo ordinario, buscando el encuentro con Jesucristo recién nacido y resucitado. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempo de Poncio Pirato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que suba nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Y a cada petición responderemos, te rogamos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco y por todos los obispos, especialmente nuestro obispo Monseñor Wensky, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por un aumento a las vocaciones sacerdotales, religiosas, a la vida diaconal, a la vida familiar y a los ministerios laicos, que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre jóvenes para que puedan responder con generosidad. Roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro mar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio humilde y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su sangre. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, Enrique, su asistente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admite eso al contemplar la luz de tus rostros. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia y vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tu vida es el poder. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedas la paz y la unidad. Tú que vivís reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra a tu vida bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Jamás. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios, su voz he de escuchar, y suyo siempre seré. Y suyo siempre seré. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios, y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Este domingo, la misa fue presentada por Catholic Cemeteries. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!